Vamos a estar viendo la más reciente prueba de choque de la BMW X5 y del Volvo XC90. Dos autos muy fuertes, duros y que debemos saber cuál de los dos es más seguro a la hora de nosotros adquirirlo, de impactar, tener un accidente en la carretera. Lo más importante en todo coche es que las bolsas de aire funcionen a la perfección, que se activen cuando se siente el pasajero, cuando se siente el conductor, que los cinturones de seguridad. Esto funciona al 100%. Si se fijan, la mayoría de automóviles traen el cinturón y no traen esta almohada, no traen esta colcha. Cuando el carro se detiene de 60 a 70 kilómetros a cero en fracción de milésima de segundo, esto tiende a hacerte algún moretón, alguna cortadura en el cuello. Pero si tenemos esta almohadita, esto puede evitar ese problema. Muy importante, esto lo pueden conseguir en los autopar, lo pueden conseguir en las tiendas y tenerlo. Además de aquí mismo, no le puedo enseñar, pero en el guía viene esta misma colchita, que también lo puedes tener porque cuando impacta y te vas hacia el frente, si tu cara golpea con el guía, pues tienes una colcha. Y eso evita que hayan daños mayores. Otro asunto que ya hablamos para minimizar riesgo a la hora de tener un accidente es saber si las bolsas de aire están funcionando a la perfección. Tanto BMW X5 trae muy buen sistema de bolsa de aire como Volvo. Estos son dos autos desarrollados para la seguridad de sus conductores. Son autos familiares donde pueden ir 4, 5, 6 personas, una familia completa. Así que las bolsas de aire están por todos lados, en la puerta, en el dash, algunas incluso tienen bolsa de aire en los asientos. Una ventaja muy marcada que trae el BMW son sus asientos. Las butacas están hechas de un cuero y están bien fijadas al chasis del automóvil. Esto no permite que el carro, cuando impacte algo sólido, se esté moviendo el asiento. El asiento viene muy rígido y esto le permite al conductor no desplazarse ni una milésima, ni al frente, ni hacia atrás. Más bien, quedarás en una posición privilegiada por si entra cualquier objeto. El parabrisa está colocado en una perfecta posición para que tu frente no vaya a impactarlo. El Volvo también tiene una ventaja muy buena. El chasis es mucho más duro. El motor está más fijado y a la hora de impactar un poste, a la hora de impactar otro vehículo, el chasis tan fuerte impide que el motor ingrese hasta la cabina del automóvil, afectando muchas veces el interior del auto. Esos son los puntos más importantes que debemos conocer cuando estamos mirando un automóvil para evitar cualquier tipo de accidente y en la prueba de choque. Ahora, si estamos viendo en estas fotos, BMW a la hora de impactar esta pieza de cemento y metal sí sufre daño por la velocidad. Aparentemente viene a una velocidad mayor a 70 millas por hora. Es bastante fuerte el golpe. Pero si nos fijamos, su conductor no se mueve. El auto tiene daños porque es obvio que va a tener algún cierto tipo de mayugadura, pero realmente pasa muy bien la prueba de choque. De ser otro auto fabricado con Fabel Glau, fabricado con plástico solamente, podría haber sido peor. Ese choque, ese accidente, podría haber entrado parte del mismo vehículo hacia la cabina. BMW evita todo eso. Miremos bien la foto detenidamente. Como se mueve el auto cuando golpea, no permite que nada entre a la cabina. Los daños son afuera, en los guardalodos, en el bumper, el bonete, el motor. Puede que sufra algún problema si es golpeado. Puede que haya algún liqueo de aceite. Pero en definitivo, cumple con su cometido. Las bolsas de aire están funcionando, están activándose. El cinturón se está trancando en el momento que debe hacerlo. Además de que el conductor no se movió nada, la silla se quedó en su mismo lugar y esto evitó que se golpeara más de lo debido. Por otro lado, tenemos ahora la comparación con el Volvo XC90. Un auto muy duro, muy bueno, que ha salido buenísimo en la carretera. Y los que han comprado este coche usado de segunda mano, están muy satisfechos con el vehículo. Rinde, no gasta mucha gasolina. Es bastante económico, fácil de hacer el mantenimiento y sobre todo muy duro. Miren aquí la prueba de choque cuando impacta el muro también de cemento y de metal. No hay un daño significativo más allá de lo que podría haber pasado en un accidente. Y esto es un auto golpeando una pared de cemento. Cuando golpeamos otro automóvil, el auto también tiende a tener un poco de compresión porque no es tan rígido como la pared. Por eso podríamos tener muchos menos daños si tenemos una comparación en vivo y en real con lo que sucede el auto en la carretera si se encuentra con otro automóvil. Así que ahora tú tomas la decisión de cuál de estos dos autos es más seguro para ti si quieres comprarlo y sentirte seguro dentro de su cabina. Ambos son muy buenos. Los dos pasaron la prueba de choque y fue excelente la puntuación que recibieron cada uno. 95 de 100. Es muy importante saber que esto le da una calificación a Premium para que los dueños se sientan seguro y confiado dentro de su automóvil. No se olviden que si la información le es de valor, suscríbanse al canal, déjenos un like y nosotros le enviaremos un abrazo. La seguridad vial es primero. Antes de poner tu auto en marcha, asegúrate de tener combustible, de tener aire en tus llantas, de que la bolsa de aire se active y de que el cinturón de seguridad tenga esa pequeña almohadita para no sufrir ningún tipo de moretón a la hora de tener un inconveniente en la carretera. Ahora sí, que un abrazo para todos.